Buenas tardes, doctora, muy disfrutado, la gente del Instituto Sur de EXA y una muy buena noticia para el día de hoy es que se ha generado una matrícula para el excesista de EXA, doctora, bienvenida pues, y esto de alguna manera es formalizar por fin este oficio, que de alguna manera, pues muchos prestan este servicio de manera profesional, pero no tenían como acreditarse Claro, pues sí, y hoy estamos entregando 18 matrículas profesionales para el excesista a través del PONCE PONCE nos está acompañando hoy haciendo esta entrega la idea es que los electricistas del Valle del Cauca, muy especialmente los del Distrito Sur de EXA, cuenten con su matrícula profesional que los faculta para ejercer de manera legal de manera acreditada la actividad de electricidad que han estado ejerciendo de manera legítima Doctora, son 18 los que en este primer bloque se logran entregar pero sé que la convocatoria fue muy amplia y que habrá oportunidades de matrícula mucho más Claro que sí, la idea con este proceso que iniciamos el año pasado es tener un acercamiento directo con los electricistas capacitarlos en la norma técnica colombiana en el reglamento técnico de instalaciones eléctricas actualizarlos también en lo que es la norma técnica de EXA y que podamos tener una comunicación, una actividad más precisa en beneficio de los clientes, que las personas que soliciten su servicio de energía eléctrica puedan tener una respuesta muy apropiada, muy acertada y que puedan tener su servicio de energía a la primera solicitud en este momento lo que hemos suscrito es un convenio con el Conte y también con la entidad Credivalores a través de la cual nosotros hacemos crédito básicamente para el electrodoméstico muchos electricistas no han tenido su matrícula profesional porque esta tiene un costo que es de un salario mínimo y muchas veces no tienen como pagarlo de manera de contado como debe pagarse lo que hemos hecho es facilitarles a través del crédito positivo el acceso a su matrícula profesional y que la puedan ir pagando de manera de crédito de manera pausada a través de su factura de energía con esto pues estamos facilitando el acceso a la matrícula profesional y formalizando también a través del Conte a través de la obtención de su matrícula la actividad que vienen ejerciendo ¿Cuánto de lo hago de la capacitación? La capacitación era una sesión de 8 horas a través de la cual les dábamos la información tanto del Conte como la información de norma de EXO y luego ellos iniciaron un proceso de entrega de documentación al Conte y el proceso de gestión de la matrícula duró aproximadamente 3 meses hoy estamos entregando las primeras 18 de 50 que iniciaron el proceso y la idea es que todos los electricistas en el Palmira, el Valle del Cauca que estén interesados en obtener su matrícula profesional lo puedan hacer, que sepan que está abierto el canal a través del crédito positivo y que lo que deben hacer es entregar la documentación que acredita los estudios o la experiencia que han tenido en el tema lento ¡Gracias!